Hoy es lunes santo para las santas ánimas benditas del purgatorio. Los lunes yo los tomo como agradecimiento. Hay gente que pide nada más cada lunes, pero no ustedes pueden pedir cualquier día y a cualquier hora. No necesitan una hora especial. Solamente la gente que hace ritos los anda haciendo a las 12 de la noche y ya les he dicho cómo los hacen. Pero ustedes si nada más van a rezar pueden pedir a cualquier día, a cualquier hora. No importa. Les voy a compartir esta oración. ¿Qué pueden hacer los días lunes si su petición no es muy urgente? Y si ustedes se quieren esperar a un día lunes pueden hacerlo. Y si no, háganlo cualquier día. Padre misericordioso, en unión con la iglesia triunfante en el cielo, te suplico tengas piedad de las almas del purgatorio. Recuerda tu amor, tu eterno amor por ellas, y muéstrale los infinitos méritos de tu amado Hijo. Dígnete librarles de penas y dolores para que pronto gocen de paz y felicidad. Dios Padre Celestial, te doy gracias por el don de perseverancia que has concedido a las almas de los fieles difuntos. Amable Salvador Jesucristo, eres el Rey de Reyes en el país de la dicha. Te pido que por tu misericordia oigas mi oración y liberes las almas del purgatorio. En particular, ustedes van a nombrar a la persona que desean liberar del purgatorio. Llévalas de la prisión de las tinieblas a la luz y libertad de los hijos de Dios. En el reino de tu gloria, amable Salvador, te doy gracias. Te doy gracias por haber redimido las pobres almas con tu preciosísima sangre, salvándolas de la muerte eterna. Dios Espíritu Santo, enciende en mí el fuego de tu divino amor. aviva mi fe y confianza. Acepta benignamente las oraciones que te ofrezco por las almas que sufren en el purgatorio. Quiero aplicar los méritos de esta devoción en favor de toda la iglesia sufriente y en especial por mis difuntos padres, hermanos, hermanas, bienhechores, parientes y amigos. atiende mi plegaria para que podamos reunirnos en el reino de tu gloria. Amén.